¿Qué pasa con los discos? Las noticias provienen en mayor parte por sus giras mundiales, por la venta o reproducción de sus sencillos en streaming, por ser imagen de alguna marca comercial o por participar en algún programa de televisión o en alguna película. Lo cierto es que la industria musical sigue siendo una de las que publica Forbes del período de ingresos antes de impuestos comprendido del 1 de junio de 2017 al 1 de junio de 2018. Celebridades esta es la razón por la que Maluma se retira de los escenarios U2, 118 MDD. Coldplay, 115,5 MDD, Ed Sheeran, 110 MDD, 100 MDD, 83 MDD y 80 MDD son los que más brillan en 2018, al sumar entre ellos 606,5 millones de dólares. Como dato curioso, las giras de todos estos cantantes, a excepción del Reputation Stadium Tour de Swift, visitó en algún momento México. Aunque las cifras son altas, ni Ed Sheeran ni rebasaron la cantidad que Didi o impusieron en 2017. El compositor de Shope of You recaudó 110 MDD, mientras el rapero alcanzó la cifra de 130 MDD. En el rubro femenino, Perry alcanzó los 83 MDD, mientras que la intérprete The Single Ladies ganó el año anterior 22 millones de dólares más, es decir 105 U2 y Coldplay y Gans. En Roses y lograron superar las ganancias en el rubro de las bandas musicales, el cual había impuesto Ganssen. La banda irlandesa alcanzó los 118 MDD, mientras que los ingleses llegaron a los 115,5 MDD. Ambos ocuparon el primer y segundo lugar de los Artistas Mejor Pagados del 2018, según Forbes. Bandas Mejor Pagadas del 2018 Bandas Mejor Pagadas del 2018 Diferencia entre año y año U2 118 MDD Coldplay 88 MDD 30 MDD Coldplay 115,5 MDD Ganssen Roses 84 MDD 31,5 MDD Ganssen Roses 71 MDD Metallica 66,5 MDD 66,5 MDD 4,5 MDD De Eagles 56 MDD Red Hot Chili Peppers 54 MDD 2 MDD De Pet Smooth 53 MDD De Cash In Smokers 38 MDD 15 MDD Cantantes Masculinos Mejor Pagados Del 2018 Cantantes Masculinos Mejor Pagados Del 2017 Diferencia entre año y año Ed Sheeran 110 MDD 110 MDD Didi 130 MDD 20 MDD 100 MDD Drake 94 MDD 6 MDD JZ 76,5 MDD The Weeknd 92 MDD Menos 15,5 MDD Roger Waters 68 MDD Justin Bieber 83,5 MDD Menos 15,5 MDD Didi 64 MDD Bruce Springsteen 75 MDD Menos 11 MDD Cantantes Femeninas Mejor Pagadas Del 2018 Cantantes Femeninas Mejor Pagadas Del 2017 Diferencia entre año y año 83 MDD Beyoncé 105 MDD 22 MDD 80 MDD Adele 69 MDD 11 MDD 60 MDD Taylor Swift 44 MDD 16 MDD 16 MDD Pink 52 MDD Céline Dion 48 MDD 4 MDD 50 MDD Jennifer López 38 MDD 12 MDD 70 MDD 90 MDD 70 MDD 70 MDD 83... 44 MDD 20 MDD 70 MDD 60 MDD 76 MDD 65 MDD ¡Suscríbete!